Luego de que en Celaya, porque hace una semana se registraron malos niveles de la calidad del aire, este martes, gracias a los vientos, se restableció la calidad como satisfactoria. Así lo dijo Blancarena González, regidora y presidenta del Partido Verde Ecologista de México. Creo que el aire que está haciendo ahorita ha permitido que efectivamente el aire sea satisfactorio, porque en semanas anteriores había habido muchas quemas de pastizales, que era lo que en algún momento el aire no estuviera no satisfactorio. Te voy a pasar los datos de cómo está ahorita la calidad, que es buena. En la caseta norte que está ubicada en el tecnológico está a 68 PM10. En San Juanico a 67 PM10 y en el centro a 48 PM10. Dijo que uno de los principales factores por los cuales la calidad del aire se vio fuertemente afectada fue por las múltiples quemas realizadas en los pastizales, lo que provocó un registro mucho más alto de las partículas de ceniza y de óxido de carbono. Pues en algún momento el aire no estuviera no satisfactorio. Te voy a pasar los datos de cómo está ahorita la calidad, que es buena. En la caseta norte que está ubicada en el tecnológico está a 68 PM10. En San Juanico a 67 PM10. Por otra parte, invitó a la ciudadanía a evitar realizar quemas, así también como proteger al medio ambiente, pues poco a poco estas acciones terminan perjudicando a toda la ciudadanía, la cual es quien recibe las consecuencias ante la contaminación ambiental. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.